Televisión en movimiento. Muy buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos una vez más a este Martes de Alebrijes. Esto es MBM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días me encuentro con mis compañeros, con Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Nayeli Ortiz. Y bueno, pues, más que listos para darle toda la información deportiva, hoy martes, Martes de Alebrijes de Oaxaca, totalmente contentos, felices. Entonces, una actuación excelsa por parte del equipo de Alebrijes. Todo eso lo vamos a comentar hoy en este gran programa. Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo Nayeli? Un gusto estar con ustedes aquí en el programa en este Martes de Alebrijes. Y un saludo a toda la gente que nos sigue por MBM Televisión. Aquí estamos en MBM Deportes. Así es que vamos a hablar de todo lo que ha sucedido con estos Alebrijes en las últimas jornadas, tanto en la Liga de Ascenso como en la Copa MX. Así es que vamos a estar tocando los temas cuando jugaron contra Necaxa, contra Jaguares, contra Atlante. Bueno, en fin, vamos a tener mucha información sobre este equipo de Oaxaca. Así es que vamos a arrancar. Así es. Mira, con aplausos y todo, como debe de ser. ¿Cuántos aplausos? Oye, pues mira, los que hayan sido, de todas formas. Apoyamos con todo lo que da a Alebrijes de Oaxaca, como debe de ser. Invitamos a todo nuestro público a que nos contacte. El teléfono del estudio es el 205-6300. Estamos en la espera de sus comentarios, de sus saludos. Igualmente, en el Facebook aparecemos como MBM Deportes. Muchísimas gracias por todos sus likes y sus comentarios. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MBM. El mío es Nayeli MBM. Pablo aparece como Pablo MBM-bajo. Y también lo encuentran como Pablo Vázquez en el Facebook. Y nuestra página de Internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda la programación que le ofrece este canal, que es el 152. Y recuerde que si a usted no le dio tiempo de vernos en estos momentos que estamos en vivo, no se me preocupe, hombre. Véanos más nochecita a las 11 de la noche. Y al siguiente día, bien tempraneros somos nosotros, a las 7 de la mañana, Gustavo. ¿Cómo ves? Es correcto, tienes toda la razón, Nayeli. Así es que no se pierda ese gran programa de MBM Deportes. Y ya lo que te quería comentar es que tenemos de fondo el himno de Alibrijes de Oaxaca. Sí, como no. ¿Me puede subir, Tete? Queremos escucharlo. A ver, vamos a escuchar. Que me escuche bien la afición, la gente que nos está viendo en los momentos. Excelente la... Muy guapachosa, ¿no? Muy, muy rica. Exactamente. Así como para motivar este gran programa hoy, martes de Alibrijes. Así es que, pues estamos más que listos. ¿Pueden ir a mi señor? Por favor, estamos ansiosos, Gustavo. Adelante. Vámonos al mix. Vámonos a lo mejor de las notas deportivas. Acompáñanos a esta información. El pasado sábado 22 de agosto, se llevó a cabo el triatlón Veracruz Sport World 2015, donde los oaxaqueños Fernanda Álvarez, Andrés Osorio y Yacir Mortera demostraron el potencial que existe en el estado, adjudicándose la medalla de plata en la categoría olímpica, después de registrar un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 45 segundos, siendo superados únicamente por el representativo poblano, quienes consiguieron la medalla de oro al terminar con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 32 segundos. Los oaxaqueños fueron el único representativo en la categoría olímpica, modalidad, relevo mixto, logrando superar a equipos de la UNAM, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Distrito Federal, Morelos, Nuevo León, Zacatecas, Querétaro, entre otros. La playa de Boca del Río Veracruz fue el escenario donde más de 3,500 atletas se dieron cita para participar en el 21º aniversario del teatrón Sport World Veracruz, el cual es organizado por la Federación Internacional de Triatlón, con el apoyo de la Federación Mexicana de Triatlón. Fernanda inició la competencia nadando más de los 1,500 metros pactados para poder pasar la estafeta a Andrés, quien recorrió 40 kilómetros en bicicleta y al final le dio paso a Yacir, quien corrió 10 kilómetros para completar la justa en las 2 horas, 23 minutos y 45 segundos para de esta manera traerse la plata, dejando el nombre de Oaxaca muy en alto. Este martes se reanudan los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol. Hasta el momento, las series se encuentran 2-0 a favor de aceleros de Monclova en el norte y de los tigres de Quintana Roo en el sur. A las 9 de la noche con 5 minutos, la novena de Toros de Tijuana recibirá a los aceleros en el Estadio Gasmar. El equipo astrado buscará repetir lo hecho en la primera ronda de play-off cuando con un 2-0 en contra, terminaron eliminando a los favoritos Diablos Rojos. El duelo probable para este tercero de la serie es Barry Enright por los fronterizos contra Juan Antonio Peña por la Furia Azul. Y en la otra final de zona, los Leones de Yucatán buscarán a como dé lugar comenzar a sumar triunfos en este play-off, puesto que ellos están en una situación más complicada, al haber perdido dos encuentros de local. La cita es a las 8 de la noche en el Parque Beto Ávila de Cancún, donde saltarán a la loma por los Leones Jonathan Castellanos, quien hasta estos momentos tiene una excelente efectividad de 1.46 en carreras limpias aceptadas, además de un récord de dos ganados sin derrota, para enfrentar a Carlos Bustamante, lanzador felino, quien aún no conoce la victoria ni la derrota en este play-off, pero cuenta con una efectividad de 2.61. Se encuentra todo listo para la tercera edición del Clandestino Jam. Así lo dieron a conocer Miguel Martínez, Miguel Guzmán y Rodrigo Méndez, organizadores del evento y riders oaxaqueños, quienes en una rueda de prensa en el Jardín Consati, dieron los pormenores de lo que sucederá los próximos 5 y 6 de septiembre en la capital oaxaqueña. El Paseo Juárez-El Llano recibirá la crema innata del BMX mexicano. Se espera la llegada de aproximadamente 250 competidores, que estarán participando en las categorías de novatos y expertos, las cuales tendrán una bolsa a repartir de 30 mil pesos en efectivo. Miguel Martínez comentó que serán aproximadamente 80 oaxaqueños los que compitan, y se tendrá presencia de riders de Aguascalientes, Guadalajara, León, Saltillo, Tepic, Puebla, Tabasco, Veracruz, Chiapas, entre otros. El organizador del clandestino Jump en su tercera edición agregó que la capital oaxaqueña también tendrá riders de talla internacional. Competidores como Javier Roldán y Sergio Augusto de Colombia, Jorge Vázquez de Panamá y William Pérez de Perú estarán visitando la verde antequera. Por otro lado, también habrá competencias de BMX Street, concursos de breakdance a nivel estatal y exhibiciones de parkour, beatbox, hip hop y DJs. Este clandestino Jump comenzará el sábado con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 12 del día a 6 de la tarde, con entrada libre para todos los aficionados al BMX. No se hicieron esperar los memes a raíz del cambio de equipo del Chicharito Hernández, quien deja el fútbol inglés para probar fortuna en la Bundesliga. Todo tipo de bromas han sido utilizadas tras la llegada al Bayer Leverkusen del número 14 mexicano. Desde el lugar en la banca del equipo que ya le está esperando, el número que ocupará, lo que venderá, más de lo que jugará, en fin. Lo que es un hecho es que todo cambio siempre trae cosas buenas. Y eso es lo que el fútbol mexicano le desea al que hasta hace un par de años era el talismán del Manchester United y que ahora tratará de demostrar que tanto el equipo inglés como el Real Madrid se equivocaron al dejarlo ir. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí están todas las notas informativas del deporte, lo mejor de esta semana y pues de cierta manera pues algo de lo que resalta todo esto es de los personas que fueron precisamente a Veracruz, entre todos, donde trajeron buenos resultados, así como también el Béisbol Red de los Deportes que hoy inicia precisamente los encuentros del Real de los Deportes. Ayer fue el lunes de el Béisbol, o sea... Perdón, pero hoy inicia el Béisbol, perdón. O sea, o sea, no puedes... Pero no tenía que faltar tu mención de Béisbol. Es que el Real de los Deportes, ¿para qué ponen la información de Béisbol? Pero ahí está, hoy se canta el Béisbol y enhorabuena para los otros equipos y las otras informaciones, bueno, ya lo escucharon precisamente los memes del Chicharito. Sí, 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 bueno, es que el mexicano es así, es enjundioso y le busca a todo, así es que ya está el Chicharito, que le deseamos lo mejor. Ahora en la Bundesliga esperemos que ahí sí esté de titular, que tenga más minutos y que eso ayude también para que la selección vuelva a levantar. Claro, por supuesto, de todas formas le deseamos muchísimo éxito, ¿no? ¿Y qué les parece si vemos más de nuestro Martes Alebrijes? Y recordemos, pues la victoria de Alebrijes sobre Jaguares de Chiapas en la Copa Corona MX. Alebrijes de Oaxaca ratificó su buen paso en Copa MX y venció por 2 a 0 a Jaguares de Chiapas, con lo cual llegó a 10 puntos en el Grupo 3, superando por 5 unidades al segundo de su sector, Pumas de la UNAM. Ante una entrada regular por parte del aficionado oaxaqueño, que se dio cita en el Estadio Benito Juárez, Ricardo Rayas y sus muchachos salieron por todas las canicas, en un encuentro en el que mantuvieron la posición del balón, siempre buscando la portería rival. Y el hecho de siempre salir a proponer en los encuentros, dio frutos a los locales poco antes de terminar la primera mitad, con dos anotaciones. Los tantos fueron obra del mediocampista Alberto Ramírez, quien al minuto 38 con gran cobro de tiro libre, puso el 1 por 0 en el marcador. Seis minutos más tarde, el argentino Juan Cavallo aprovechó que tras un tiro libre en una serie de rebotes, le quedara la pelota a modo y sin pensarla dos veces la mandó al fondo de las redes. Dos por cero se fueron al descanso los dos equipos, que para la segunda mitad salieron uno en búsqueda de liquidar la llave y otro tratando de emparejar el marcador. Pero los últimos 45 minutos fueron muy trabados y ninguno de los dos equipos pudo mover el 2 a 0 final. En cuanto a los oaxaqueños se refiere, aun cuando el Chema Ramírez se mantuvo calentando gran parte del segundo tiempo, no fue utilizado por su DT. Pero por otro lado, Adrián Muro, joven de 19 años, hizo su debut con el equipo portando el número 103 en los dorsales. Sin recibir un solo tanto en contra, Alebrijes de Oaxaca se mantiene invicto tanto en casa como en la Copa. Los de Oaxaca ganaron la llave ante Chiapas y visitarán a Tapachula para la jornada 5 de la apertura 2015. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí está esta excelente información de Pablo Vázquez ahí, Pablo Vázquez acá, o sea, bueno, donde quiera está Pablo Vázquez. Y pues bueno, ahí escuchamos de que Alebrijes de Oaxaca gana la llave ante Jaguars de Chiapas con un marcador 2 a 0. ¿Cómo ves, Gus? Excelente, digo, buen trabajo por parte del equipo de los Alebrijes. ¿Dónde ahí? Y bueno, pues la verdad, los aplausos para el equipo de Alebrijes. Es el equipo, no como otros. Sí, la verdad es que sí, sí es el equipo. Está haciendo un gran trabajo hasta ahorita, hasta ahorita. Y esperemos que así continúen y así terminen con este buen ritmo que llevan con el director Ricardo Rayas. Enhorabuena para el equipo de Alebrijes. Bueno, pues aquí el resultado 2 a 0. Así es. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte? Y después del corte... Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. Hola, soy Diego Martínez, jugador de Alebrijes. Síguenos por MVM.